Esta es una serie de cuatro sermones sobre el Evangelio, y este sermón es el tercero de esa serie. Cada uno de estos sermones trata de una parte concreta del mensaje del Evangelio. El primer sermón fue el Dios del Evangelio. El Dios del Evangelio. El segundo fue el hombre, el pecado y la pena del pecado. El sermón de hoy es la persona y la obra de Jesucristo. Y el último será la respuesta a la llamada del Evangelio. En cada uno de estos sermones trataré brevemente cada uno de los otros temas. Cada uno de estos sermones tiene suficiente contenido evangélico. Sin embargo, en cada sermón voy a dedicar más tiempo al tema de ese día. Así hoy hablaremos de la persona y la obra de Jesucristo. La persona y la obra de Jesucristo. En este sermón, primero haremos un pequeño repaso. Luego, trataremos tres puntos principales. En primer lugar, hablaremos de la persona de Jesús. La persona de Jesús. Dos, la obra de Jesús. La obra de Jesús. Y tres, nuestra respuesta a Jesús. Nuestra respuesta a Jesús. Haremos un repaso. Uno, la persona de Jesús. Dos, la obra de Jesús. Y tres, nuestra respuesta a Jesús. Así que ahora, para nuestro repaso, vayan conmigo en sus Biblias a Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 20. Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 20. Dice, Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo, no hay justo, ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Se púlculo abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua Veneno de serpientes hay bajo sus labios Llena está su boca de maldición y amargura Sus pies son veloces para derramar sangre Destrucción y miseria hay en sus caminos Y la senda de paz no han conocido No hay temor de Dios delante de sus ojos Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios Porque por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado Amén Esta es la descripción que Dios hace de todos los hombres Todos los hombres Nadie es bueno ante Dios Nadie Tenemos que considerar dos seres Dios y el hombre Dios y el hombre Considera a Dios ¿Recuerdas cómo le describe la Biblia? Él es supremo Él es el Yo soy el que soy Nadie puede compararse con él A veces pensamos en Dios De la misma manera que pensamos en Superman Super hombre Pensamos en él como en nosotros Solo que pensamos que tienen superpoderes Pero Dios no es así Dios no se parece en nada a nosotros Está en una categoría totalmente diferente No pertenecemos a la misma descripción Tiene muchos atributos diferentes Algunos son más comprensibles que otros Recordemos algunos atributos Dios es auto existente Nadie le ha creado Él es eterno Existe fuera del tiempo Él es infinito No tiene límites Él es incomprensible No podemos entenderle totalmente Es omnipresente Es omnipresente Omnisciente Y omnipotente Está en todas partes Conoce todas las cosas Y tiene todo el poder Existe en tres personas El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Cada persona es distinta Cada persona es Dios Y solo hay tres Dioses No Un Dios Un Dios Dios es justo Él define lo que es correcto También hace lo que es correcto También Dios es santo Está separado de nosotros Está en una categoría totalmente diferente a nosotros Él es fuego consumidor Él es fuego consumidor No exculpa a los culpables Odia el pecado Y castiga el pecado con un castigo eterno Y el hombre El hombre Como acabamos de leer en Romanos capítulo 3 Está lleno de pecado Ha roto todos los mandamientos de Dios ¿Recuerdas Sus diez mandamientos? Has roto su primer mandamiento Al no adorarle Solo a Él Eso puede ser en tu falsa religión Al catolicismo La santería El vudú O cualquier otro falso evangelio Puede ser en tu amor a ti mismo Has roto un segundo mandamiento Al no adorarle adecuadamente Puede ser al creer cosas falsas sobre Él Puede ser al participar en prácticas religiosas perversas Las mujeres en los púlpitos El hablar en lenguas incoherentes Y las imágenes de Jesús Has roto el tercer mandamiento Al tomar el nombre del Señor en vano Dices Dios mío O en inglés Oh my God Y utilizas el nombre del Señor de forma vulgar Algunos profanan su nombre Llamándose cristianos Mientras al mismo tiempo Viven en el pecado Has roto el cuarto mandamiento Al olvidar el día de reposo Muchos no rinden culto Incluso los que adoran Solo lo hacen parcialmente Has roto el quinto mandamiento Al deshonorar a tus padres De niño Lo hiciste al ser desobediente De adulto Con tu falta De respeto Y de cuidado Has roto el sexto mandamiento Al asesinar Si no has matado a alguien Has asesinado en tu corazón Con tu ira Con tu ira Has roto el séptimo mandamiento Al cometer adulterio Algunos de ustedes Cometen realmente La acción física Incluso en la fornicación O en la homosexualidad También Lo has hecho en tu corazón Con tu lujuria Dios ve lo que miras Y lo que piensas Él conoce tus acciones Cuando nadie está mirando Has roto el octavo mandamiento Al robar Has tomado Cosas que no son tuyas Has tomado Un crédito Que no es tuyo Y has tomado La gloria De Dios Que no es tuya Has roto El noveno mandamiento Mintiendo A veces la mentira Es descarada A veces es sutil En cualquier caso Dios odia A los mentirosos Él es el Dios De la verdad Has roto El décimo mandamiento Por tu codicia Has deseado Cosas que no son tuyas Has deseado A personas Que no son tuyas Pecas para obtener Cosas que quieres Y pecas para conservar Las cosas que quieres Has roto Todos Todos Los mandamientos De Dios Todos Lo has hecho Repetidamente Y ten cuidado Ten cuidado Escucha No empieces A pensar En otra persona Piensa en ti mismo No va a bastar Con decirle a Dios Que todo el mundo Ha pecado Él va a juzgarte Por tu pecado ¿Has pensado ¿Has pensado Por qué Has pecado Tanto? Es porque Tienes una naturaleza Pecadora Dios dice No hay justo Ni aún Uno Eres una mala Tienes un corazón Malo No existe Una persona Buena Incluso yo No eres un pecador Porque pecas Pecas Porque eres Pecador Eres tan malo Que no puedes Arreglarte A ti mismo No puedes Librarte De tu pecado Haciendo cosas buenas No puedes Cambiar El pasado Tampoco Puedes Cambiar Tu naturaleza Eres Quien Eres ¿Qué vas a hacer Con tu problema? ¿Cómo Puedes ser Corregido? La respuesta Solo puede Encontrarse En Jesucristo Es porque Debemos Considerar Quien Es Él Quien Es Jesucristo Eso Nos lleva A nuestro Primer Punto La Persona De Jesucristo Para entender Este punto Vayan conmigo En sus Biblias A Colosenses Capítulo Uno Colosenses Capítulo Uno Del Versículo Quince A veintitrés Colosenses Capítulo Uno Del Versículo Quince A veintitrés Dice Él Es la imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda Creación Porque En él Fueron Creadas Todas Las cosas Tanto En los cielos Como En la Tierra Visibles E Invisibles Ya sean Tronos O Dominios O Poderes O Autoridades Todo Ha sido Creado Por Medio De Él Y Para Él Y Él Es Antes De Todas Las Cosas Y En Él Todas Las Cosas Permanecen Él Es También La Cabeza De Cuerpo Que Es La Iglesia Él Es El Principio El Primogénito De Entre Los Muertos A Fin De Que Él Tenga En Todo La Primacía Porque Agradó Al Padre Que En Él Habitara Toda La Plenitud Y Por Medio De El Reconciliar Todas Las Cosas Consigo Habiendo Hecho La Paz Por Medio De La Sangre De Su Cruz Por Medio De Él Repito Ya Sean Las Que Están En La Tierra O Las Que Están En Los Cielos Y Aunque Ustedes Antes Estaban Alejados Y Eran De Ánimo Hostil Ocupados En Malas Obras Sin Embargo Ahora Dios Los Ha Reconciliado En Cristo En Su Cuerpo De Carne Mediante Su Muerte A Fin De Presentar Los Santos Sin Mancha E Irresprensibles Delante De Él Esto Él Hará Si En Verdad Permanecen En La Fe Bien Cimentados Y Constantes Sin Moverse De La Esperanza Del Evangelio Que Han Oído Que Fue Proclamado A Toda La Creación Debajo Del Cielo Y Del Cual Yo Pablo Fui Hecho Ministro Amén Jesucristo Es De Quien Trata Toda La Biblia Las Escrituras Dan Testimonio De Él Él Es La Razón Por La Que Estás Aquí Entonces Quien Es Él Quien Es Él Es La Segunda Persona De La Trinidad Dios Existe En Tres Personas Verdad El Padre Hijo Espíritu Santo Y Jesús Es La Segunda Persona El Hijo Jesús Nunca Fue Creado Siempre Fue Él Es Y Siempre Lo Será Jesús Siempre Tuvo Una Comunión Perfecta Con El Padre Con El Padre Él Creó El Mundo Todo Todo Es Suyo Él Te Creó A Ti No Solo Creó Todas Las Cosas También Sostiene Todas Las Cosas Todo Depende De Él Nadie Es Como Él Todo Todo Que Hemos Dicho Sobre Dios Es Cierto Para Él Porque Él Es Dios Él Es Infinito Él Es Eterno Conoce Conoce Todas Todas Las Cosas Tiene Todo El Poder Es Ilimitado Nadie Está En la Misma Categoría Que Él Muchas Veces La Gente Utiliza Su Nombre Pero No Sabe Nada De Él No Piensan En Quien Es Él Realmente Jesús Es Dios Pero Hay Algo Especial En Jesucristo Porque Jesucristo No Es Solo Dios Tiene Dos Naturalezas Tiene Una Naturaleza Divina Y Una Naturaleza Humana A Esto Lo Llamamos La Encarnación Jesús Se Humilló Y Vino A La Tierra Como Hombre Tomó Una Naturaleza Humana Es Cien Por Cien Dios Y Cien Por Cien Hombre Nació De Una Virgen Fue Puesto En El Vientre De María Por Espíritu Santo Como Hombre Jesús Tuvo Que Crecer Como Ser Humano Tuvo Que Aprender Cosas Tuvo Que Experimentar Y Resistir La Tentación Vivió Entre Nosotros Se Relacionó Con Personas Que No Pertenecen A Él Tocó Un Leproso Con Amor Habló A Los Pecadores Para Instruirlos Se Le Podía Tocar Se Le Podía Abrazar Se Le Podía Besar Paso Tiempo Con La Gente Es Un Hombre Él Es Un Hombre Voy A Decirte Que La Incarnación Es Muy Especial Recuerdas Lo Que Hemos Dicho Sobre Dios Dios Está En Una Categoría Totalmente Diferente Verdad No Es Como Nosotros No Pertenecemos A Él Pero Pero Ahora Jesús Es A La Vez Dios Y Hombre Dios Que Es Transcendente Y Lejano Está Ahora Cerca De Nosotros Él Es Immanuel Que Es Dios Con Nosotros En Jesús Lo Divino Y Lo Humano Se Toca A Través De Jesús Ahora Puedes Conocer A Dios A Través De Jesús Puedes Experimentar El Amor Del Padre A Través De Jesús El Mensaje De Dios Está Disponible Para Ti No No Solo En Lo Que Él Ha Hecho Está Primero En Quién Es Él En Su Persona Él Es La Imagen Del Dios Invisible Él Es El Resplandor De La Gloria De Dios Él Pone A Dios A Tu Disposición No Hay Ningún Tesoro Como Jesucristo Ves La Belleza De Jesucristo No Me Refiero A La Belleza Que Puedes Ver Con Tus Ojos Me Refiero A La Belleza De Quién Es Él En Su Persona No Hay Nadie Como Él Quién Es Él Debería Asombrarte Quién Es Debería Hacer Que Lo Amaras Quién Es Él Debería Humillarte Mucha Gente Dice Su Nombre Pero No Tienen Ni Idea De Quién Es Él Muchos Pastores Y Maestros Te Dirán Su Nombre En Sus Iglesias Pero No Tienen Ni Idea De Quién Es Él El Objetivo De Tu Vida Debe Ser Conocerle A Él Debe Ser La Razón Por La Que Haces Todas Las Cosas Él Debe Ser Tu Primer Pensamiento Y Tu Último Pensamiento Él Debe Ser Cada Pensamiento En El Medio Hay Mucho Que Aprender Sobre Él Mucho Puedes Ver Al Menos Un Poco De Quién Es Él Ahora Espero Que Si Ese Fue Nuestro Primer Punto La Persona De Jesucristo Y Ahora Vamos A Considerar Nuestro Segundo Punto La Obra De Jesucristo Para Entender La Obra De Jesucristo Vayan Conmigo A Filipenses Capítulo Dos Filipenses Capítulo Dos Del Versículo Cinco A Once Filipenses Capítulo Dos Del Versículo Cinco Al Once Dice Haya Pues En Ustedes Esta Actitud Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Aunque Existía En Forma De Dios No Consideró El Ser Igual A Dios Como Algo A Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Haciéndose Semejante A Los Hombres Y Hallándose En Forma De Hombre Se Humilló Él Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Por Lo Cual Dios También Lo Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le Confirió El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que Al Nombre De Jesús Se Doble Toda Rodilla De Los Que Están En El Cielo Y En La Tierra Y De De La Tierra Y Toda Lengua Confiese Que Jesucristo Es Señor Para Gloria De Dios Padre Amén Jesús No Solo Es Grande En Su Persona También Es Grande En Su Obra Observa Que El Texto Dice Que Fue Obediente Fue Obediente Hasta La Muerte Jesús Fue Obediente En Todos Los Sentidos Tuvo Obediencia Activa Al Seguir Todos Los Mandatos De Dios También Tuvo Obediencia Pasiva Al Entregarse Para Ser Castigado La Ley No Solo Requiere Que Obedezcamos Sus Intenciones La Ley También Exige Que Se Castigue A Los Pecadores Jesús No Solo Fue Perfectamente Obediente A Todos Los Mandatos También Por Amor Recibió El Castigo Por El Bien De Los Pecadores En Su Obediencia Hizo La Purificación De Los Pecados Lo Hizo Muriendo En La Cruz Jesús No Fue Obligado A Morir En La Cruz Fue A La Cruz Según Su Propia Voluntad En En Cruz Tomó Sobre Sobre Sitora La Ira De Dios En La Cruz Sufrió Una Anjustia Tanto Física Como Espiritual Tomó Una Eternidad De Castigo En Momentos Solo Él Pudo Hacerlo Porque Es La Vez Dios Y Hombre En Cristo Dios Proporcionó Un Sacrificio Para Los Pecadores Como Tú Tomó Sobre Sí Mismo Los Pecados De Su Pueblo A Su Vez Su Pueblo Recibe Su Justicia Lo Peor De Sufrimiento De Jesús Es Que No Fue Por Su Propio Pecado Jesús No Tiene Una Naturaleza Pecaminosa Jesús Nunca Pecó Sufrió Por Todos Los Que Vino A Salvar Después De Morir En La Cruz Jesús Fue Enterrado Pero Al Tercer Día Resucitó La Tumba No Puro Retenerle Cumplió Todos Los Requisitos De La Ley De Dios Su Sacrificio Estaba Terminando Terminado Cuando Los Sacerdotes Del Antiguo Testamento Hacían Un Sacrificio Tenían Que Hacerlo Una Y Otra Vez Pero Jesús Murió Una Vez Por Todas Por Eso La Eucaristía En La Iglesia Católica Es Tan Incensada Jesús No Necesita Ser Sacrificado Una Y Otra Vez Murió Una Vez Por Todas Un Último Y Sangriento Sacrificio Y Dios Le Resucitó De Entre Los Muertos El Padre Aceptó Su Sacrificio Jesús No Es Un Hombre Muerto Es Un Salvador Vivo En Su Resurrección Hay Una Nueva Creación Y Su Resurrección Trae Una Nueva Vida A Todos Los Que Están En Él Después De Resucitar Ascendió Al Cielo Como Dios Y Como Hombre Jesucristo Está En El Cielo Como Hombre Imagínate Con Un Cuerpo Real Un Cuerpo Que Se Puede Tocar En El Cielo Él Preparó Un Lugar Para Su Pueblo Un Lugar Real Intercede En La Oración Por Su Pueblo Desde El Cielo Envió El Espíritu Santo A Su Pueblo A Través Del Espíritu Santo Les Consuela Les Enseña Los Sostiene Los Hace Santos Les Da Una Nueva Vida Dios Padre Lo Ha Exaltado Mucho Ante El Nombre De Jesús Se Doblará Toda Rodilla Toda Lengua Confesará Que Él Es Es Señor Él Es El Rey De Los Reyes Él Es El Gobernante Y El Juez Un Día Volverá Juzgará A Toda La Tierra Te Juzgará A Ti Él Te Ve Incluso Ahora Sabe Lo Que Piensas Sabe Todo Lo Que Has Hecho No Puedes Esconderte De Él Sin Embargo Su Pueblo No Quiere Esconderte De Él Su Pueblo No Puede Esperar A Verle Porque Le Ama Le Desean La Vida Eterna No Es Solo Vivir Para Siempre En Juan Capítulo Diecisiete Versículo Tres Sabemos Que La Vida Eterna Es Conocerle A Él Es Conocer Al Padre A Través De Él Con Esto Concluye Nuestro Segundo Punto ¿Ves La Belleza De La Obra De Jesucristo? Ahora Consideremos Nuestro Último Punto Nuestra Respuesta A Jesucristo Recuerda Que Jesús No Vino Para Todos Vino Solo Para Los Que Ven Su Pecado Vino Solo Para Los Que Comprenden Que Son Impíos Escucha Lo Que Dice En Mateo Capítulo Nueve Versículos Del Versículo Diez A Trece Y Estando Él Sentado A La Mesa En La Casa Muchos Recaudadores De Impuestos Y Pecadores Llegaron Y Se Sentaron A La Mesa Con Jesús Y Sus Discipulos Cuando Los Fariseos Vieron Esto Dijeron A Sus Discipulos Porque Come Su Maestro Con Los Recaudadores De Impuestos Y Pecadores Al Oír Jesús Esto Dijo Los Que Están Sanos No Tienen Necesidad De Médico Sino Los Que Están Enfermos Pero Vayan Y Aprendan Lo Que Significa Misericordia Quiero Y No Sacrificio Porque No He Venido A Llamar A Justos Sino A Pecadores Porque Necesitas Un Médico Si No Estás Enfermo Porque Tomar Pastillas Si Todo Está Bien Porque Necesitas A Jesús Si Crees Que Eres Una Buena Persona Todo El Mundo Es Una Mala Persona Pero Jesús Vino Solo Para Los Que Entienden Que Son Malas Personas Ha Venido Jesús Por Ti Entiendes Esto Sobre Ti Mismo O Sigues Ciego Si No Ves No Puedo Hacerte Ver Tampoco Puedes Abrir Tus Propios Ojos Oro Para Que El Señor Abra Tus Ojos Para Los Que Ven Su Pecado Jesús Es Su Buena Noticia Tanto Tanto Quien Es Él Como Lo Que Ha Hecho No No Encontrarás Ninguna Otra Buena Noticia Nada Más Puede Salvarte No Creas Si Alguien Te Promete La Salvación Orando Una Oración No No Creas Si Te Dicen Que Debes Hablar En Lenguas No Lo Creas Si Te Dicen Que Debes Hacer Ciertas Obras Buenas No Lo Creas Si Te Dicen Que Debes Confesar Tus Pecados A Un Sacerdote Católico Solo Solo Jesús Puede Salvarte Solo Jesús Puede Quitarte Los Pecados Jesús Te Dice Que Hagas Dos Cosas Dos Cosas Te Dice Que Creas Y Que Te Arrepientas Creas Y Que Te Arrepientas Jesús Salva Por Su Propia Gran Misericordia Jesús Salva Basándose En Su Propia Obra Pero Pero Todos Los Que Jesús Salva Tienen La Misma Respuesta Fe Y Arrepentimiento Obedecen Su Mandato Entonces Que Significa La Fe Significa Conocer Quien Quien Dice Que Es Él Significa Saber Lo Que Ha Hecho En La Cruz Significa Saber Que Ha Resucitado Y Significa Confiar Plenamente En Él Y En Su Obra Si Realmente Confías En Él No Puedes Confiar En Jesús Y En Otra Cosa No No Puedes Confiar En Jesús Y En Otra Persona Y El Arrepentimiento Arrepentirse Es Apartarse De Tu Pecado Si Realmente Crees En Jesús No Querrás Pecar Si Crees En Jesús Odiarás El Pecado Dirías ¿Por qué? ¿Por qué Hacer Lo que Le puso En La Cruz? No Querrás Deshonrarle De Nuevo Dios No Te Salva Por Tu Arrepentimiento Pero Todo El Que Se Salva Se Arrepiente Dios No Te Salva Por Tu Fe Pero Todo El Que Se Salva Confía Tampoco Puedes Hacer Una Cosa O La Otra La Fe Y Arrepentimiento Son Dos Buenos Amigos Siempre Van Cogidos De La Man Nunca Se Suelta Cuando Ves A Una Ves A La Otra El Arrepentimiento Sin La Fe Es Una Auto Justificación Es Confiar En Tus Propias Obras La Fe Sin Arrepentimiento Es Libertinaje Es Hacer Lo Que Es Correcto Y Tus Propios Ojos Decir Que Amas A Jesús Mientras Vives Como El Diablo Puedes Ver A Jesús Crees En Él Te Arrepentirás Y Te Volverás A Él Él Te Lo Manda Oro Para Que Lo Hagas Es Tu Única Esperanza Oremos Padre del Cielo Ten Misericordia De Nosotros Te Piro Que Salves A Todos Los Que Están Aquí Y Que Han Escuchado Tu Evangelio Ten Misericordia De Sus Almas Por Todos Los Que Ya Se Han Salvado Dales La Alegría De Oír Una Vez Más Sobre Jesús Aumenta Su Fe Por Favor Haz Una Obra Señor No Te Demores Por Favor Da Fruto A La Predicación De Tu Palabra Que El Nombre De Jesucristo Sea Glorificado En Su Nombre Oramos Amén T T Gracias por ver el video.